Estamos en los talleres del ferrocarril, justamente en el polo educativo de nuestra ciudad porque está la visita de Pablo Mirolo, que es vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, que también es presidente del Frente Renovador a nivel nacional, acompañado de Pablo Badaraco, gerente general de DECAF, que están en nuestra ciudad, como decía recién, y vamos a hablar con ellos para, bueno, conocer a qué se debe esta visita en nuestra ciudad. Pero primero voy a comenzar con Maxi Berenstein, que es de relaciones con la comunidad de aquí, de los talleres Mario Meoni. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Orne? Saludo a Dani en el piso. Bueno, contentos, como siempre, de recibir visitas, en este caso de Pablo, que además de ser un amigo de la ciudad, cumple un rol fundamental como vicepresidente de FASE, de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, y todo el proceso de recuperación ferroviaria que vienen haciendo las empresas del Ministerio de Transportes, vinculadas al transporte ferroviario, y para nosotros, obviamente, que es un honor su presencia, su acompañamiento permanente a la distancia, pero bueno, hoy, pudiendo visitar el taller, conociendo a todo nuestro equipo de trabajo, conociendo las instalaciones, particularmente nos manifiesta su interés por todo lo que tiene que ver con el polo educativo ferroviario, y bueno, nada, simplemente, públicamente, agradecerle su visita y su acompañamiento permanente. Muy bien, bueno, Pablo, ya lo dijo todo, Maxi, acá, más que contento por la visita, y sobre todo por el recorrido en los talleres de aquí de Junín. Primero, por supuesto que es un placer y un honor estar aquí en Junín, acompañado de grandes amigos como Maxi, como nuestra querida diputada Valeria Arata, viendo lo que se ha logrado aquí desde Ferrocarriles Argentinos, desde Ferrocarriles Argentinos Capital Humano, que en los talleres de Junín, que creo que es un símbolo de lo que queremos expresar nosotros en la recuperación del sistema ferroviario a nivel nacional, de haber logrado que este taller, que era tan importante para la historia de Junín y para el país, que en un momento de debacle del sistema ferroviario, llegó a tener solamente 25 cooperativistas, que lograron resistir el embate de lo que significaba el desguace del sistema ferroviario, y que este gobierno nacional ha vuelto a poner en valor, no solamente los ha vuelto a la familia ferroviaria, sino que también hoy hay más de 100 personas trabajando en los talleres de Junín, y que se está trabajando en la recuperación de material rodante para empresas importantes, como el Belgrano Cargas, que hace toda la logística de carga a nivel nacional, y también para las empresas concesionarias, y a la vez también recuperando vagones, recuperando todo lo que tiene que ver con material rodante, y trabajando también en lo que es la educación, no solamente capacitando a los obreros que están en el taller, sino abriendo esa capacitación a la comunidad con los jóvenes, trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación, a través del sistema de prácticas profesionalizantes para los estudiantes secundarios, y bueno, creo que es un modelo de lo que hay que hacer en todo el país a través del sistema ferroviario. Y mucho tiene que ver, por supuesto, la impronta que le ha puesto Maxi, lo que ha realizado Valeria, que permanentemente está trabajando y empujando para que esto pueda ser bueno para la comunidad, y por supuesto que la impronta que le dio en su momento nuestro querido amigo, el exministro Mario Meoni, que la verdad que fue él quien tuvo esa visión de poder lograr esto para su Junín querido, así que bueno, la verdad que nosotros estar aquí visitando esto es muy importante. Bueno, justamente esto iba a consultar, la formación profesional en los talleres ferroviarios es más que importante, y sobre todo teniendo en cuenta el avance que han tenido trenes argentinos en todo este tiempo. La verdad que sí, ver historias de vecinas de Junín, de compañeras que llegaron aquí al taller trabajando a través de un plan social, de un programa Potenciar Trabajo, y ver cómo se han capacitado a través de los talleres profesionalizantes en distintas capacitaciones de oficio, como por ejemplo Soldadura y demás, y ver que hoy día se han incorporado como empleadas a lo que tiene que ver con el staff permanente de los empleados de ferrocarriles argentinos, la verdad que eso muestra lo que nosotros queremos trabajar desde el Estado Nacional, ese puente de tratar de buscar a la persona que tenía la ayuda social del Estado a que tenga un empleo formal a través de la capacitación, y bueno, eso se está logrando aquí en Junín, y es un ejemplo que lo puedan tener ustedes en su ciudad, que es un ejemplo que dirigentes importantes como Valeria venga promocionando esto para Junín, y nosotros del Estado Nacional ayudándole, acompañándonos, la verdad que es muy bueno. Bueno, antes de seguir con Valeria y con Pablo, no puedo no consultarle como presidente del Frente Renovador a nivel nacional, ¿cómo está viendo esta previa, por llamarlo de esta manera, a las elecciones, a las PASO sobre todo de este año? Bueno, por supuesto que todo proceso electoral es muy importante para cualquier país, para los argentinos y despierta muchas expectativas, y por supuesto más aún para nosotros que somos parte integrante del gobierno nacional, sabemos que estamos viviendo un momento difícil que no es propio de esta época, sino que viene de arrastre ya en la Argentina, y creo que por supuesto que la coyuntura a nivel internacional que venimos pasando, pandemia, guerra, a nivel local, lo que ha significado para la economía, la sequía, y creo que ustedes más que nadie lo saben, que es un pueblo netamente agrícola y productor, por supuesto que eso impacta en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de un país, y con su economía y su política. Bueno, en ese contexto, por supuesto que un gobierno nacional tratando de hacer todo el esfuerzo posible para tratar de sostener a la Argentina en este contexto complicado, un ministro de economía que está realizando todo lo humanamente posible, trabajando 24 por 7 para que la Argentina pueda salir adelante, poniendo todo su expertise y su capacidad política para ello, la verdad que eso es muy valorable, y por supuesto que tratando de que podamos en este proceso que viene, en los próximos meses, desde nuestro espacio político, ofrecer a los argentinos la mejor propuesta que podamos hacer para poder seguir gobernando. Bien, ¿se puede decir que Sergio va a estar liderando alguna de las listas? Creo que es indudable que Sergio Massa es uno de los dirigentes más importantes que tiene la Argentina en los últimos años, protagonista fundamental de lo que es el escenario político, y es un profesional de la política. Lo ha demostrado sobre todo en cada uno de los lugares donde le ha tocado cumplir funciones desde muy joven, ya sea en la ANSES, como intendente de Tigre, ahora en la Cámara de Diputados de la Nación, sacando leyes fundamentales para la Argentina, pues un hombre de consensos, de acuerdos, y ahora sobre todo también ha podido demostrar su expertise político y de ponerse al frente en una situación muy complicada para la Argentina, donde la verdad que no sé si había muchas personas que hubieran podido agarrar el país en este momento, y creo que está poniendo toda su capacidad y su esfuerzo para que la Argentina salga adelante, y creo que eso es muy valorable. Ahora, si decidirá ser candidato o no, por supuesto eso será una decisión, primero personal, y después, por supuesto, de todo un espacio político, de una coalición. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Valeria, acompañando cada momento que se vive aquí en los talleres Ferroviello. Sí, efectivamente, buen día para Daniela, para ustedes, para toda la audiencia. La verdad que es una alegría siempre poder mostrar lo que hacemos, cuál es nuestro proyecto acá dentro de este taller. Ministro Mario Meón, y que venimos trabajando con tanto ahínco desde hace tanto tiempo, donde tuvimos el desafío de que nuestros compañeros trabajadores volvieran a reivindicar ese empleo, donde pudimos incorporar esta relación entre la producción y la educación, y ese puente hacia el mundo del trabajo que tan importante y tanta falta nos hace en nuestra ciudad y en el país. Y la verdad que tener dirigentes como Pablo, que nos vienen a visitar, el acompañamiento de Pablo Gararaco, que es el gerente general de nuestro taller. La verdad que es permanente esta gestión que llevamos adelante en pos del bienestar de los juninenses, que tan arraigado tenemos estos predios ferroviarios, estos talleres, donde todos y cada uno de nosotros tenemos algún familiar, algún amigo que ha trabajado acá dentro y que tanto hacen al orgullo de nuestra ciudad, hacen a la identidad permanente de nuestro junín. Y esto que tenemos el desafío, como bien decía Pablo, de tener compañeros que venían trabajando con un plan social, donde se pudieron insertar al mercado de trabajo a través de la capacitación, las capacitaciones que se están dando desde fines, desde el polo educativo, donde pudimos reincorporar al sistema educativo a chicos que habían perdido la terminalidad, no solamente buscando darles un título secundario, sino también un oficio, oficios que se pueden realizar dentro de nuestro taller, no solo acá adentro, sino también en nuestra ciudad, donde tenemos tanta demanda muchas veces de esto que tiene que ver con la soldadura, con la carpintería, con distintos oficios que lamentablemente se van perdiendo, así que ese es nuestro desafío permanente, eso es lo que queremos para nuestra ciudad, eso es lo que pensamos para nuestro taller, que deseamos que siga teniendo mucho más trabajo, muchos más empleados, mucha más producción juninense para el mundo y para el país. Muy bien, gracias Valeria. Bueno, y por último, consultarle a Pablo Badaraco, que es gerente general de aquí, de acá, todo esto que han mencionado, tanto Maxi como Pablo, Valeria también, bueno, un orgullo. Un orgullo, bueno, recibirlo a Pablo, agradecemos la visita, también un saludo de nuestro presidente, Damián Contreras, que no pudo estar porque está ahora en La Pampa, en general Pico. Nosotros siempre apostando a la educación y al trabajo, o sea, creo que es claro que cuando en mayo vinimos de 2021, después de, bueno, había tenido el accidente Mario el 23 de abril, que ahora se va a cumplir el domingo dos años del accidente, vinimos con una clara visión, la visión era recuperar el taller, que era lo que quería Mario, que fue lo que se comprometió con los trabajadores el día antes de asumir como ministro de Transporte. Y la verdad que yo puedo decir que hoy que lo logramos, o sea, el polo educativo, 30 alumnos haciendo el secundario, más de 3.000 alumnos haciendo las prácticas profesionalizantes a través de DECAF, porque Mario fue el que apoyó, apostó a DECAF y apostó a Damián Contreras y a Pablo y a todos los compañeros. Todo lo que estamos haciendo, más de 300 estudiantes haciendo todo lo que son las formaciones profesionales y la verdad que casi 100 vagones recuperados en el taller, eso también es otro hito importante, la recuperación de todo el equipamiento del taller, tornos, locotractor. Nosotros cuando vinimos, el taller movía el material rodante con una pala mecánica, lo que es ineficiente y peligroso. Bueno, hoy tenemos un locotractor funcionando, que hacía 20 años que no funcionaba, un torno que nunca había funcionado uno de esos cabezales y recuperado por los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo importante, lo más importante es todo lo que se ha hecho y siempre digo, sin el apoyo de la política no hubiese sido posible.